hola amiguitos y amiguitas bienvenidos a la nuestra página de youtube nosotros somos de la biblioteca pública de gibsonville y te traigo una manualidad que es un portapapeles para refrigerador y vamos a hacer unos fantasmitas que están relacionados con el cuento que leímos previamente que se llama gustavo el fantasmita tímido así que aquí te traigo los materiales vamos a utilizar dos recortes que te lo vamos a proveer de dos fantasmas y dos ganchos de madera dos ganchos de madera cuatro ojitos móviles un imán bueno dos imanes uno para cada uno pegamento de cola blanco y unas tijeras entonces rápidamente vamos a hacer un uno vamos a empezar por recortar el patrón que está dentro de la del kit de manualidades puedes pasar por la biblioteca por ellos cuando tú gustes y recortamos siguiendo la línea si suavecito vamos cortando en el contorno espacio sin salirse esto lo puedes usar para poner en el refrigerador o para poner en cualquier lado con el imán vamos a recortar dándole la forma del fantasma puedes usar unas tijeras de casa unas tijeras pequeñas unas tijeras grandes no importa siempre y cuando se le dé la forma al fantasmita entonces así le quitamos un poquito el el borde vamos a pulirlo un poquitito más vamos a cortar encima de la línea para que no se vea tan bordeado vamos a bordearlo un poquito más por aquí vamos a limpiar el lugar de trabajo aquí me quedó un poquito salidito vamos a recortarle un poquito más corto por aquí y bueno aquí me quedó otra puntita tratar de hacerlo limpiecito con la parte de adentro de la tijera para que quede limpio ok vamos a hacer otro poquito por aquí ok entonces vamos a limpiar por aquí estos son los ojitos móviles te vamos a poner un set de dos por por cada fantasmita y les ponemos un poquito aquí de cola blanca y le pegamos por aquí el primer ojito y ahora vamos a pegarle el otro ojito también chiquititos por aquí ups vamos a ponerlo en otro ojito un poquito resbaladita aquí está ok mientras se secan los ojitos entonces vamos a pegar en la parte de atrás el imán el imán va en la parte de atrás si no pega bien entonces le podemos poner un poquito de de más pegamento y queda así pegadito queda bien pegadito y luego vamos a tomar el fantasmita y lo vamos a poner viendo hacia allá le ponemos un poquito de pegamento en la parte de arriba acuérdense que el imán queda en la parte de abajo y el fantasmita tiene que quedar en la parte de arriba le ponemos aquí el pegamento y luego pegamos el pegamento y lo dejamos secar el mismo procedimiento hacemos con este entonces aquí se lo dejo cuando se seque ustedes pueden prensar papel y ponerlo en el refrigerador y aquí tienen su fantasmita y si no tienen pegamento nosotros les vamos a proveer un pegamento de cola y todos los materiales así que esto ha sido por hoy este es el prensapapel aquí les dejo las instrucciones no se olviden de visitarnos en giflib.org y ver nuestros videos en youtube y no te olvides de darles like al final y visitarnos en nuestra página web así que esto ha sido todo por hoy gracias y hasta luego chao chao chao